Un nuevo tiroteo masivo en luta al país. Esta vez, un sujeto con un rifle de asalto ingresó hasta el área de restaurantes de este centro comercial, matando a tres personas e hiriendo a otras dos, incluida una niña de 12 años. Parece que llevaba un rifle con varios cargadores y municiones. Entró al área de comidas y comenzó a disparar. Múltiples llamadas al sistema 911 alertaban sobre un posible tirador activo. Según la policía, un joven de 22 años confrontó al gatillero, a quien le disparó y lo mató, permitiendo que muchas personas pudieran escapar de las balas. Parece que el buen samaritano estaba armado, observó el tiroteo y disparó al sospechoso. El sangriento tiroteo ocurrió ayer cerca de las seis de la tarde en Greenwood Park Mall, en las afueras de Indianápolis, dejando a decenas de clientes aterrados. De repente solo escuchamos un pop, 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 cuatro veces. Llegamos a la parte de atrás de la tienda y había probablemente unas 30 o 40 personas allí y cerraron las puertas. Greenwood se une a la larga lista de ciudades afectadas por balaceras masivas, entre las que se encuentran Buffalo, Uvalde, Highland Park. Pese a que el presidente Biden, a principios de este verano, firmó una nueva ley destinada a frenar la violencia con armas de fuego. La policía de Indiana ha llamado héroe del día al joven que mató al gatillero. Así mismo, el alcalde de Greenwood en un comunicado agradeció a esta persona porque salvó vidas. Por su parte, investigadores aún buscan determinar cuál fue la causa que provocó este tiroteo. En Los Ángeles, Juan José Méndez, regreso al estudio. Gracias por ver el video.